Hay una empresa que ha hecho lo que parecía imposible, convirtiéndola en realidad. Comenzando desde un país pequeño, hasta Estados Unidos, Canadá, Japón, el sudeste asiático y ahora América del Sur. Una compañía global con 4 millones de miembros activos en 11 países, creciendo más allá de su mercado nacional y rápidamente ganando notoriedad en todo el mundo. Una compañía que recibió el premio de exportación de 50 millones en 2017. Con un crecimiento extraordinario desde su fundación en 2009, las ventas globales alcanzaron mil millones de dólares en 2017 y sigue mostrando un crecimiento constante, llegando más allá de la felicidad del cliente cumpliendo con el éxito del cliente. Somos Andomi. Comenzando con suplementos y cosméticos, las categorías de los productos se expanden en alimentos, hogar, moda y electrodomésticos. Las cifras publicadas por la Comisión de Comercio Leal de Corea, KFTC, muestra que Emojin fue líder en la industria con un volumen de ventas en los últimos tres años. Mientras que el sistema cuidado para la piel seis pasos fue el primero en productos cosméticos. El nuevo producto Absolute Skin Care Set fue lanzado en 2017. Fue elegido por muchos consumidores, mostrando que es un producto revolucionario para el cuidado de la piel. Estas cifras indican que los productos de Atomi satisfacen a sus consumidores en todo el mundo. Sin embargo, el verdadero valor de Atomi reside en el lado interno de la empresa. La estrategia MassDish de Atomi que brinda beneficios a los consumidores con la calidad absoluta y precio absoluto al tiempo que aumenta la calidad de vida de nuestros miembros. La estrategia central de Global Atomi se llama GSGS. Cruza fronteras para beneficiar a la gente alrededor del mundo y permitir acceder a estos productos absolutos. A través de la estrategia GSGS, los consumidores de todo el mundo podrán ir más allá de las fronteras y poder encontrar productos MassDish globales a través de Atomi. La empresa crea y ejecuta sus propios seminarios. Que permite el éxito de cualquier miembro, independientemente si es miembro debajo de una línea o patrocinador. Supersinergia de corazones unidos en lugar de la competencia entre los líderes. Atomi fue capaz de completar un sistema que promueve el éxito a través de la unión y la coalición. Los valores de Atomi se basan en el dicho, la honestidad y la integridad como las mejores estrategias. Estos valores conducen a tres culturas de Atomi. Primera, cultura centrada en principios. Atomi hace hincapié en los principios de la comercialización en red. Y se mantiene fiel a las promesas entre la empresa y los clientes. Segunda, cultura de crecimiento acompañado. Atomi apoya a las empresas cooperadoras para que puedan hacer su mejor esfuerzo y mantener la mejor calidad. Así los clientes pueden obtener productos de alta calidad a precios accesibles, creando una cultura que beneficie el crecimiento de todas las partes involucradas. Tercera, cultura del compartir. La compañía es parte de una sociedad. Y Atomi se esfuerza para convertirse en un modelo a seguir en la creación de una mejor sociedad, promoviendo la cultura de compartir y la comunicación entre la empresa y la sociedad. Para vivir Para amar Para aprender Y para compartir Esperamos que Atomi pueda convertirse en el socio de vida que conduce a su éxito. Apreciar el espíritu Somos Orgullosos Atomi Los Altos Vecindiciales Atomi Amos Orgullosos Atomi